¿Qué es ser de clase media? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Es percibir un rango de ingresos determinado? ¿Es estar entre el salario mínimo y, no sé, dos veces la canasta básica? ¿Es vivir en determinado lugar? ¿Vivir en determinado barrio? ¿Es acaso ir a la universidad? ¿Tener determinado grado de estudios alcanzado? ¿Es comprar algo? ¿Es ser socio o socia de algún club en particular? ¿Es votar a alguien ser de clase media en Argentina? Bueno, yo arriesgaría que la respuesta es todo eso, ¿no? Es un conjunto de anhelos, de sueños, de deseos, de prejuicios, de percepciones, de autopercepciones, también de sentimiento de colectividad, de comunidad, con otra gente. Pero es una identidad que va cambiando con el tiempo y va mutando con cada época, con cada gobierno, con cada modelo económico. Esta semana está en jaque uno de los grandes baluartes de la clase media. Hay algunos analistas que sostienen que es lo último del Estado que usa masivamente y que usufructúa masivamente la clase media. La educación superior, la universidad, el sueño de mi hijo el doctor, esa aspiración que tenían los trabajadores, trabajadoras en los años 20, 30, 40, que después se fue solidificando, cimentando en una clase media muy sólida como tuvo nuestro país, uno de los menos desiguales de un continente muy desigual como América Latina. Un lugar que contrastó históricamente con Chile, que contrastó históricamente con Brasil, dos países que con modelos muy distintos entre sí y bastante distintos al nuestro, han progresado mucho en los últimos 30, 40 años, tiempo en el que nosotros no, en el que nosotros nos hundimos de la dictadura militar para acá. Bueno, esa clase media está hoy bajo fuego. Es una clase media en peligro de extinción. Los 5 millones y medio de personas que se hicieron pobres durante lo que va del gobierno de Milley, aunque el ministro de Economía diga que ninguno de ellos es responsabilidad suya, era gente de clase media, gente de clase media vulnerable, de clase media baja, que dejó de acceder a la canasta básica a la que hay que acceder, un palo redondeando para una familia de cuatro, y que empezó a privarse de cosas. Claro, en general la economía mira solo lo material. En general la política tiene el vicio últimamente de mirar solo esos consumos que dejó de alcanzar o ese ingreso que dejó de alcanzar un determinado grupo social. Entonces uno ve que durante la gestión Milley pasaron a ser pobres esas 5 millones y medio de personas, 11 puntos aumentó la pobreza, de un escandaloso 41% que había al final del gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pasó al 52,9% en el que está en el último semestre en promedio según el propio INDEC. Claro, el pico fue mayor porque el impacto del caputazo disparó inmediatamente al 55% la pobreza. Ahora no está bajando porque hay que comparar trimestres comparables y ahí se ve que la tendencia sigue siendo al alza y no se ve tampoco que vaya a haber una reactivación que empiece a sacar gente de la pobreza. Pero toda esa gente que acaba de caerse es gente que todavía no lo dice, no lo sabe, no lo siente o no lo admite. En muchos casos, y esto lo grafican en los comedores donde llega gente nueva que le da vergüenza ir a pedir una comida, ir a pedir una ayuda porque no llega a fin de mes, no llega a parar la olla, en muchos casos esa gente que empezó a resignar consumos básicos intenta mantener su apariencia, intenta mantener esa identidad que durante tantos años la hizo pertenecer a algo, a la clase media. Acaba de salir la semana pasada un informe de Sentimientos Públicos que es un centro de estudios que dirige Hernán Banoli que suele hacer preguntas muy interesantes. En este caso le hizo preguntas a más de 2.500 personas a nivel nacional respetando proporciones sociodemográficas y encontró que casi 7 de cada 10 argentinos durante los últimos meses disminuyó una costumbre que la clase media hizo propia durante muchísimos años ir a comer afuera. Ir a comer afuera o celebrar es lo que más resignaron los consultados por Sentimientos Públicos en todo el país. 7 de cada 10 lo hizo, 6 de cada 10 dejó de ir al cine, al teatro, a espectáculos, 6 de cada 10 también dejó de comprarse una pilchita, 6 de cada 10 renunció al turismo, a los viajes, al miniturismo, a la escapada, a soñar con irse a algún lado en verano, la mitad dejó de comprar artículos para el hogar, incluso los más elementales, decoración, utensilios para la cocina, esas cosas. 4 de cada 10 dejaron de comprarse cosas en el kiosco, dejaron de comprarse snacks, dejaron de consumir esa pequeña gratificación dulce, salada que les gustaba. Un 43% dejó de tomar cafecito en una cafetería, una costumbre también muy de la clase media porteña, muy de la clase media argentina. Un 38% dejó de comprar carne o compra mucha menos carne que antes. En la misma proporción dejó de hacerse estética personal, cuidados o peluquería o belleza. Uno de cada 3 dejó de consumir bebidas alcohólicas o ajustó mucho el consumo de vino o de cerveza. Y uno de cada 4 dejó de ir al psicólogo. En una época en la cual la salud mental está a la orden del día. De hecho, este mismo informe nota que casi 7 de cada 10 argentinos coinciden con la siguiente frase. La gente que conozco está cada vez peor, deprimida o con su proyecto de vida en crisis. No es casual que las estadísticas del INDEC también muestren que uno de cada 3 trabajadores en relación de dependencia hoy gana por debajo de la línea de pobreza. Porque históricamente, conseguir un laburo en blanco, conseguir un laburo con aguinaldo, con vacaciones, con salario bajo convenio, obra social y demás, era el pasaporte para salir de pobre. Hoy no lo garantiza ni mucho menos. De hecho, hay trabajadores sobreocupados que trabajan más de 45 horas semanales que son pobres también. Y entre los informales, los que no tienen la cobertura de la legalidad, 7 de cada 10 ganan menos que la canasta de pobreza. Con lo cual, ya no hay vínculo entre esforzarse y salir de pobre. El canto de sirena de la meritocracia se fumó en el aire. Y la clase media ya no tiene ni el pasaporte del trabajo en blanco para salir de pobre en lo inmediato, ni el sueño de largo plazo, de mediano plazo, de salir de pobre y sacar a su familia de esa situación estudiando en la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad hoy no solo está en crisis, está parando todos los días, porque no hay plata, porque no ganan lo suficiente los profesores para seguir dando clase, sino que además está siendo cuestionada en su esencia. Lo escuchamos a Marcos Galperín decir, no tiene por qué tener profesores y aulas el Estado Nacional. Eso debería ser privado. Bueno, no es casual que 12 años atrás, una consultora como Isonomía, cuando preguntaba quién se sentía de clase media, le respondían el 70%. Y hoy, en 2024, apenas el 35% dice de ser de clase media. Cuando le preguntaban si se sentía de clase baja en aquel momento, en 2011, a Isonomía le respondían que se sentían de clase baja apenas un 18%. Y eso hoy aumentó al doble, más del 35%. Entonces, lo que era clase media, que todos en un momento de bonanza nos sentimos de clase media, porque muy poquitos se reconocen de clase alta, un 2, 3, 5% de la población, pero históricamente muchos pobres, mucha gente de estratos bajos o medio bajos, se sentían de clase media por aspiración, por esperanza, por creer que podía llegar, se resignaron a no poder. Y esa resignación es un signo de esta época mezclado con la bronca, que se mastica en silencio, que se parece más a una implosión que a una explosión, y que uno siente cuando está en la fila del supermercado, mirando a su alrededor y viendo tanta privación desde hace tantos años, sin que ninguna de las recetas que nos proponen funcione para resolverlas.